El beta de Salvatore Leone iba a parecerse a Vito Corleone y originalmente se iba a llamar Frank Servino. Joe Leone iba a llamarse Joe Servino. Luigi Goterelli iba a vestir diferente. Asuka Kasen originalmente iba a llamarse Kemuri. 8 Boy iba a ser blanco y no negro XD, y su nombre sería Mujan. Curly Bob no existía en la versión beta. Tony Kipriani no iba a ser tan obeso y vestía diferente. María Latore originalmente iba a tener pantalones negros, zapatos con piel de leopardo, una camisa gris oscuro y todo el cabello recogido. Catalina Vialpando originalmente llevaba una falda y polainas. Misty originalmente llevaba una minifalda negra, sostén rojo y una chaqueta blanca con zapatos de tacón de oro. Ahora pasemos a los personajes eliminados. Había un personaje llamado Butler, pero que fue eliminado de la versión final, nadie sabe que papel iba a tener en la trama del juego, pero muchos creen que pudo ser mayordomo de Salvatore Leone. El músico alemán Tom Novi iba a tener una aparición en el juego con una de sus canciones Back to the Streets. También nos daría unas cuantas misiones. Tanto su personaje, canción y misiones fueron eliminados por razones desconocidas. Dark Hill era un vagabundo hijo de puta terrorista que amenazaba con acabar con la economía de Liberty City. Nos otorgaría creo que 12 misiones que con el desarrollo del juego se fueron recortando de 12 a 5 de 5 a 2 de 2 a 0 hasta eliminar incluso al personaje, esas misiones iban a hacer de volar autobuses escolares, masacres, atentados, asesinato de niños, etc. Fue por eso que fue eliminado. Curly era un personaje que estaría asociado con la familia Leone y con la mafia de Dark Hill y moriría a manos de Claude en un trabajo encargado por Dark Hill. Fue eliminado porque este personaje estaba involucrado con Dark Hill. Antes del lanzamiento del juego, existían muchas misiones que fueron cambiadas o eliminadas de la versión final del juego dándole nuevos enfoques a la historia. Bueno empecemos con las misiones de Curly, un personaje eliminado. Salvatore's Yakuza Visit. No se conoce la trama de esta misión eliminada ni su objetivo principal, pero en el trailer 2 del juego se ve que Claude va a la mansión de Salvatore Leone y se encuentra con 4 miembros de la Yakuza armados con microsubfusiles, Claude les apunta con la escopeta y los Yakuza apuntan a Claude. No se sabe más de esta misión. Demonio Uner. Consistía en matar un sujeto que le debía dinero a Curly. The Kidnap. Consistía en rescatar a un amigo de Curly que había sido secuestrado. Emocional Revanje. El amigo de Curly que fue secuestrado murió, por lo que Curly le pide a Claude que mate al responsable de su muerte, como venganza. Novis Dark El Trouble. Consistía en proteger a Novi de los sicarios de Dark El ya que este quiere matarlo debido a que él dijo cosas ofensivas a Dark El en The Ad Radio. Bien pasemos a las misiones del terrorista hijo de puta Dark El, otro personaje eliminado. Child's Play. Consistía en robar un school bus o bus escolar después recoger a los niños por toda Portland y arrojar el autobús escolar con los niños adentro, al mar, matando a los niños. Esta misión fue eliminada junto a todo el rastro de niños y los autobuses escolares por hacer representar como ya dije la matanza contra los niños. Schools Out. Consistía en hacer estallar la escuela de Chinatown. Esta misión fue eliminada por la crueldad hacia los niños y la escuela. Y Scream, U Scream. Consistía en conseguir el Mr. Wupi, ponerle una bomba, atraer a los niños hacia ella y hacer explotar el camión. Esta misión fue eliminada por razones que ya dije. ¿Les suena familiar esta misión? The Suicide Mission. Consistía en conducir un coche, llevar a varios de los hombres del Arkel a un lugar donde ellos mismos se mataban con una bomba matando también a los peatones. Bend Money in Flames. Consistía en destruir un Securicar lleno de dinero. Rampaje. Consistía en agarrar un lanzacohetes y destruir coches en un determinado tiempo. Si se fijan, esta misión acabó siendo una de las misiones secundarias del juego Las Masacres. Welcome to A. Consistía en quemar peatones con un lanzallamas en un determinado tiempo. Al igual que la misión eliminada anterior, esta misión acabó transformada en Las Masacres. Solon Curly. Consistía en matar a Curly, porque Dark El pensó que él protegió a Novi de los hombres de Dark El que intentaban matarlo. Cuando en realidad Claude fue quien los mató. Todo practice. En esta misión te enseñarían a utilizar el dodo para hacer las misiones de atentados aéreos. Flick Delight. Consistía en estrellar un dodo en el aeropuerto internacional Francis. Estadion Flick Free. Consistía en robar un dodo en el aeropuerto y estrellarlo contra el estadio porque el equipo favorito de Dark El perdió el partido. Joder pero que estúpido tanto por un partido. Esta misión se eliminó por las mismas razones del atentado del 11 de septiembre de 2001. Loburs. Consistía en conseguir un dodo en el aeropuerto internacional Francis y estrellarla en la residencia de Donald Lobb. Fue eliminada con el poder de volar libremente con el dodo, recortándole las alas, por el parecido que tenía al atentado de 11 de septiembre de 2001. El U y el radar del juego eran diferentes, miren como la vida se marca con porcentaje, el indicador de dinero y horas se ven distintos, y el radar, pues no se ve una mierda. Otro beta del radar es que el color del mapa iba a hacer azul y no naranja, creo, que se ve mejor de color azul. Las flechas eran de color rojo en el beta no de color azul. Los iconos de las armas eran de color gris, no naranja. Curiosamente en la versión de PS2 son de color gris, pero en la versión de PC son de color naranja. Cuando te arrestaban, el título reventado era de color rojo. En el radar te marcaban con un icono de coche patrulla, la ubicación de cada estación de policía. Al recoger el dinero, te marcaban la cantidad recogida, así como en GTA 2. El sonido al disparar con la pistola era diferente. El bate originalmente era de color rojo y amarillo. Existía un arma la cual era la mina terrestre, cuya función era de que si el jugador un peatón, o un coche, al tocar la mina, explotara. Esta arma fue eliminada por razones desconocidas. Cuando se peleaba el sonido de los golpes era diferente, estos sonidos se utilizaron posteriormente en GTA Vice City y GTA Liberty City Stories. Los sonidos de las explosiones, patrullas policiales, ambulancias, camión de bomberos y de los coches eran los mismos del GTA 2. La mira de la M16 o carabina era diferente, pero en la versión de PS2 está la mira beta. Bueno ahora pasaré unas imágenes a lo random de los betas del GTA 3. Así que me despido, tal vez haga el video de los betas del GTA Vice City, pero bueno, eso lo decidirá el tiempo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!